Ya me cumbió Bobi, viene ca Bobine Bobineca, bobine Bobineca, bobine Bobineca, bobine Bobineca, bobine Hay bobineca, bobine B recite en ramada con boine Yo enramaba con bovine Ay que saboso baila usted Ay caminando me voy a pie Bovine pa bovine Estoy arrollando con bovine Bovine ca bovine De vivo el bovine De vivo el bovine Vine ca bovine Bovine ca bovine Para la tocha con bovine Bovine ca bovine Ay que saboso baila usted Bovine ca bovine 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 Ay bovine ca bovine Bovine ca bovine Ay bovine ca bovine Bovine ca bovine Abobine, cabobine Abobine, cabobine Ay, bovine, cabobine Abobine, cabobine Tu y la tocha con bovine Abobine, cabobine Abobine, cabobine Si quiere, ven conmigo otra vez Abobine, cabobine Vamos a bailar saloroso otra vez Abobine, cabobine Pero qué rico baila usted Abobine, cabobine Kiribin, kiribin Huepa, huepa, huepa Kiribin, kiribin Huepa, huepa, huepa Ya se cumbió vine Huepa, vine, cabobine Huepa Ya se cumbió vine Huepa Vine, cabobine Huepa Bovine, cabobine Bovine, cabobine Ay, bovine, cabobine Bovine, cabobine Abobine, cabobine Bovine, cabobine que saborosos baila usted bobin Габos�� bo bo boAAAA bobin ha bobin caraboli taraboli taraboli mamá bobin Cavobine caraboli taraboliteraboli mamá bobin Centa bobin caraboli taraboli taraboli mamá bobin caabobine caraboli taraboli taraboli mamá bobin heit CAPOBİNE hab genau brazo baila usted La bolita, la bolita, la bolita, la bolita, la bolita, mamá Quiero gozar ahí con Bobby Man Sube que baja con Bobby Man Ay Bobby Man, Bobby Man Voy a rollar con Bobby Man Ay Bobby Man, Bobby Man Bobine, Bobby Man Kili, Kili, Kili Bobine, Bobby Man Ay Bobby Man, Bobby Man Bobby Man, Bobby Man Voy a rollar con Bobby Man Bobby Man Bobby Man Ay, mira nena, me voy a pie Bobby Man Bobby Man Bobby Man